La o el postulante deberá cumplir con los requisitos que se describen en el reglamento interno. Para ello, inicialmente deberá llenar el formulario, hoja de vida, que estará disponible en la página web de la Empresa Pública de Movilidad, en las fechas señaladas en la convocatoria. Una vez contratados por Movilidad Machala, los agentes civiles de tránsito tendrán toda la competencia del control de tránsito en la ciudad, aplicarán la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, su reglamento, así como las ordenanzas municipales sobre esta área. La segunda convocatoria más o menos está pronosticada para el mes de enero, febrero del 2019. Nosotros más o menos necesitamos 110 agentes civiles. Los requisitos mínimos que ellos deben de cumplir son ser bachiller, tener entre 18 años a 25 años, ser recuperado machaleños, o haber vivido mínimo tres años aquí en el Cantón Machala. Asimismo, son sometidas a pruebas médicas, ecológicas, físicas, académicas, entre otras. Este proceso se lo realiza gracias al avance de la ciudad. Por tal motivo, el modelo de gestión subió a categoría A. Por ende, tiene la competencia y responsabilidad del control operativo de tránsito. Una vez ellos ya aprobados, todas las pruebas, todos los requisitos, ellos ya pasan a tener una formación interna en la escuela de formación de tropa de la CTE, en lo que es allí en Guayaquil. Los tres meses. Posterior de esos tres meses, vienen acá a Machala, a la UMED, a la fase externa, que es a capacitarse en todo lo que tiene que ver con la ley orgánica de tránsito, los códigos, reglamentos, normas, ordenanzas, ética, código ética, valores, atención al cliente, seguridad ambiental, todas las materias que necesitan para que ellos salgan bien formados y bien capacitados. Los interesados podrán obtener toda la información referente al proceso de preselección y selección y postularse únicamente a través de la página web institucional www.movilidadmachala.gov.es